Ya ha pasado un mes de distancia de ti Momentos bien, solo que no se si vamos a poder con esto Es bastante difícil, pásate honesto Ya no escribes igual, puedo leer toda tu inseguridad Pero la verdad no te culparía No me dio tiempo de curar todas tus heridas Hacemos videollamadas, se pierde la conexión Lo mismo siento que pasa con la motivación Hacemos videollamadas, se pierde la conexión Lo mismo siento que pasa con esta relación Dime mi amor, que soy tu amor Que lo que siento no es verdad Que lo que pienso en realidad Solo es producto de mi ansiedad Dime mi amor, que soy tu amor Que lo que siento no es verdad Que lo que pienso en realidad Solo es producto de mi ansiedad Dime mi amor, que soy tu amor Que lo que siento no es verdad Que lo que pienso en realidad Solo es producto de mi ansiedad Dime mi amor, que soy tu amor Que lo que siento no es verdad Que lo que pienso en realidad Solo es producto de... De no apoyar mi cabeza sobre tu pecho Quiero apoyar mi cabeza sobre tu pecho Quiero apoyar mi cabeza sobre tu pecho Ya no sé si vas a hablarme, poco voy a preocuparme Yo quiero que me acompañes en esta nueva meta Si empezaste a desconfiar de mí, entiende que no soy así Me lo prometí a nosotros, no te voy a defraudar Si te hice enojar, hasta el punto de llorar De verdad, disculpa, yo solo quería ayudar Porque me siento inútil, porque me siento fatal Porque siento que no soy motivo de felicidad Porque siento que no soy motivo de felicidad Porque siento que no soy motivo de felicidad Hacemos videollamadas, se pierde la conexión Lo mismo siento que pasa con la motivación Hacemos videollamadas, se pierde la conexión Lo mismo siento que pasa con esta relación Dime mi amor Porque soy tu amor, que lo que pienso no es verdad Que lo que siento en realidad Solo es producto de no apoyar mi cabeza Sobre tu pecho Quiero 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 que esto acabe tenerte aquí Pero espera por mí, pero espera por ti Espera por mí, que yo iré por ti Solo, que espero que aún tú quieras seguir Porque Porque en mi toque lo puse difícil Y sé que para ti no es nada fácil Pero para mí tampoco lo es Tengo que ser mejor cada vez A la par de un buen hombre Hay una gran mujer A la par de un buen hombre Hay una gran mujer A la par de un buen hombre Hay una gran mujer Quiero apoyar mi cabeza sobre tu pecho Quiero apoyar mi cabeza sobre tu pecho Quiero apoyar mi cabeza sobre tu pecho